Tal vez quiera alguien unir y llevarse de aquí este sentimiento Que me está consumiendo Es que no me deja dormir, no me deja comer No quiero estar así, no por más tiempo Intentas disimular, se te nota rey, se te nota la onda Que estás mintiendo No sé dónde quieres llegar, si te vas a largar, dilo de una vez ya Estoy sufriendo Hoy, después de tanto tiempo, de habernos hecho tanto daño Hoy ya no te quiero y no tienes remedio No quiero tener que pensar, lo estaré haciendo bien o lo estoy haciendo mal en todo momento No puedo vivir sin hablar, cocinar para un día o dormir en un sofá Todo el invierno La mesa parece crujir, se ha empezado a mover, ahora que salí de aquí Se está cayendo Intentas disimular, se te nota reír, se te nota la onda ¿Qué estás mintiendo? ¿Qué estás mintiendo? Oh, después de tanto tiempo, de habernos hecho tanto daño, no? Hoy ya no te quiero y no tienes remedio Hoy ya no te quiero Hoy ya no te quiero Hoy ya no te quiero Después de tanto tiempo Y ahora no se dio tanto daño, no Hoy ya no te quiero Y no tienes remedio Hoy ya no te quiero 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 Y no tienes remedio Hoy ya no te quiero y no tienes remedio ¡Gracias Línea!